hola lupers primero que nada me voy a disculpar ya que el principio de este vídeo no quedó grabado después me disculpo un poquito por la mala calidad del sonido tengo que arreglar algunos problemas y por la falta de vídeos en el canal lo que pasa es que sin gente que me apoye estoy subiendo menos vídeos pero voy a seguir subiendo eso es todo play por ciento pero no para que se pueda jugar de dos a ver así que ya estoy haciendo me voy a que ya estoy dando más que se pueda jugar de dos no me estás mirando con tus ojos mirar hacia arriba Bueno, vamos Una tercera ronda, solo dos Ya Dale, vamos Perdón Perdón, perdón, perdón Ok, bueno, no se puede contener estas cosas Te dije que no era una buena persona Ok Por ejemplo, soy un griefer, igual que Paolo Vamos a jugar la Runa 3 de este juego de Dark Hunt Y resulta que Agus murió misteriosamente No sabemos qué le pasó exactamente Anu, perdón, sí ¿Sabe? Mágicas garras del LOL Así que Sí, Agus cayó las mágicas garras del LOL Así que Agarrense ¿Ves a mi pato? Esa gata Dale ¿Ves a mi pato? No ¿Por qué tu risa está perturbadora? ¿Qué? Por risa me perturba Nada, 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 no pasó nada. Está bien. Que comience la temporada. No, no quiero. Sí, mirá, te voy a atrapar. Pará un segundo y no se lo pasa. Eh... Solo te voy a decir que... Nada. ¿Dónde estás, bichito, bichito? Salta ahí de ese lugar. Qué boludo que soy. Y me dejé las pociones acá. Bueno, esto se va a hacer más rápido. No. No quiero. ¿Qué es lo que no querés? Que me alcances. Eso es especial. ¿Que te den qué? Que me alcances. Que te alcance. Sí, eso sería muy, muy, muy claro. Me especial porque las armaduras no son muy invisibles. Entonces, cuando estoy corriendo... Estas pociones tienen un tiempo muy corto, te das cuenta. Considerando que la persona que las vaya a tomar se tiene que parar y... Tomarla y después... Volver a alcanzar a la gente. Me di cuenta de que no estaba llegando la cabeza de pato puesta. Y ahora que me di cuenta, soy un pato asquerosamente horrible. Con cabeza distinta. Bueno, en mi video... Así que vos también grabás. No sabía que grababas. En mi video... Tengo un asqueroso cerquillo negro. ¿Sabés algo? Le mandé un mensaje a Tepitenio. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste, chabón? ¿Viste, chabón? ¿Viste, chabón? Como él es argentino y yo soy uruguayo. Bueno, en fin. Le mandé un mensaje para ver si podíamos... A ver si... ¿Viste que él hace tipo Reto Hardcore? Interesante. Sería muy bien. ¿Dónde estás? Ah, sí, puedo tenerlo. Estoy buscando. Estoy yendo al final del mapa. Junckerer. Pase. ¿Dónde estás? Yo estoy caminando todavía. A ver, llegué a una especie de cosa de aldea. Y es raro que los patos hablen por radio o teléfono, ¿no? No. Podemos decir que estamos hablando de mitad de persecución. Bueno, a ver. ¿Por qué rompo los cultivos? Cosa que no debería estar haciendo. Porque soy una buena persona. Claro. Pero no me dan nada. No, Sini. ¿Te molestas? Si, por accidente, a propósito, yo me vengara de ti. Si, yo me matara. ¿Te vengaras de qué? Porque me quieres matar. ¿What? Entonces... Me parece que algo justo... Sería... Me diste efecto de lentitud. Si. ¿Por qué? Porque... Soy un pato negativo. Pero... Pero... Pero resiste eso con lo contrario. No es justo. Ni siquiera te puedo ver. Te voy a matar con la poderosa furia del pato. Los patos no tienen poderes telekinéticos. Que hacen que la gente sea... Vamos, Liceo. Nunca pensé en esto cuando traes mapas. Los patos no tienen poderes telekinéticos. Te estoy diciendo. Chabón. No es un poder telekinético. Te voy a matar con la poderosa furia del pato. Literalmente. Nogedad. Espera, tú sigues en la aldea, no? Sí, ¿por? ¿Donde? Ocasionalmente, soy muy bastante curioso. En los cultivos que había al inicio de la aldea. Oye, te vi. Oye... Es payback time, Victor. Bits No puede ser Me mató un pato O sea, está bien que me mate patosaurio Pero todos los días te mata un pato falso Que es Mission X4, el creador de este mapa Con una super espada Mientras usas poderes telekinéticos de pato para... Bueno, está bien Es por esto que no desajaste el pato a ganar Te recomiendo venir al inicio del mapa Y que eso te sirva de elección Te quemaste Ok, los patos siempre ganan Te recomiendo venir al inicio del mapa No puedo correr, resulta que tengo mucha hambre Y los patos no comen carne O entonces... No sé, creo que me volvemos ver algo Así que... Ya que no puedo correr, debo caminar lentamente al final Y debajo Lo curioso es que realmente el pato sí juega al sur Delante todo juego Ahora está ok, no creo que sea Viste que ya no se puede hacer más eso de... De que... De que... De que... Podías poner un bloque de escalera hacia el costado Y... 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 Quedaba... Bueno... No me importa Un bloque de escalera... ¿Qué vuelaste con dinámica? ¿Qué has hecho? ¿Qué? 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 ¿En qué momento? ¿Qué estás... ¿Qué pasó? ¿Cuándo sucedió esto? Muere lento Muere lento Sí Muere lento Stream Uhhh... Tú... Uhhh... weh... 1, 2, 1, 2, 3